resulta que ahora nosotros no queremos que haya producción en ciertos lugares porque ahora vamos a definir que son parques nacionales o zonas de protección, pero hay concesiones que ya se habían entregado entonces dicen, no, no se preocupen si hay algunas que no se van a renovar o no se van a entregar más adelante, pero resulta que ahora quieren sacar a los que ya estaban entonces no es llegar y hacer cosas retroactivas no es llegar y decir, desde ahora no queremos y se van, porque fíjense que acá las mayores oposiciones a este proyecto y a lo que se está haciendo vienen incluso los trabajadores de la salmonera obviamente que también los salmoneras no están preocupados las empresas, pero los trabajadores son los que dicen, oye, vamos a perder ¿cuántos? miles de empleos pero anda puertomona a preguntar realmente si los trabajadores de la salmonera se oponen al desarrollo que han producido la salmonera con todos los ripios y con las mejoras que ha habido que hacer durante los años misma cosa pasó en su momento en Freirina ¿recuerdas tú? con la chanchería que tenía agrocerdo agrosuper 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 y finalmente una inversión que se dejó de hacer y está bien todos entendemos que nosotros tenemos que ir hacia mejoras sustanciales en materia de medio ambiente de protección de la naturaleza está bien pero no puede ser a costa de ahogar el aparato productivo chileno hoy día nosotros en el Congreso teníamos afuera un piquete de personas que son más o menos conocidas porque van siempre para distintos proyectos diciendo mira acá cierre del comercio a las 19 horas después lo cambiaron a las o sea eso significa cerrar los malls donde la gente va de todos los estratos sociales ¿verdad? a las 19-20 horas ¿verdad? luego que además ya tenemos una ley de 40 horas donde tratamos de dejarle flexibilidad yo era presidente de la Comisión del Trabajo cuando cuando se hizo y precisamente cuando se hizo eso y precisamente se habló de los trabajos de los malls para que hubieran turnos y la gente pudiera llegar a los horarios que correspondía y salir entonces parece que hay un grupo que le encanta ahogar el aparato productivo entonces si no tenemos litio porque no vamos a explotarlo en un momento suficiente acá han encontrado una reserva de litio extraordinaria en el desierto de Nevada en Estados Unidos ¿tú crees que los gringos se están preguntando si van a hacer una empresa nacional del litio van a esperar no sé qué eso ya está capturando probablemente renta se debe estar licitando se debe estar concesionando ¿verdad? pongámonos las pilas porque el mundo no espera nosotros a veces tendemos a pensar que el mundo mira mucho Chile si Chile está bien es un país que ha dado ejemplo muchas cosas pero de verdad que el mundo está pensando Australia está desarrollando Argentina el Perú ¿verdad? en materia de cobre en materia de litio Bolivia incluso que no produce nada con reservas enormes ¿verdad? que es un ejemplo del país que tiene reservas enormes y no las produce nosotros estamos imitando esos ejemplos y no por ejemplo el australiano el cobre Codelco está en una situación realmente preocupante hoy día hay que ver todo lo que se ha hecho desde la comisión de minería lo está siguiendo Rafa Proves lo está siguiendo la ingeniera Rincón entonces yo tengo la impresión acuérdate en su momento George Jackson tenía un proyecto que se llama mi mi jefe es una app ¿verdad? y tratar por la vía también de la dirección del trabajo de meterle todo tipo de restricciones a las aplicaciones que han significado también una cantidad de pega y que hay que regularlas sin duda misma cosa con el proyecto Uber ¿verdad? ahora van a dejar una cantidad de choferes los con autos más chiquititos probablemente la gente más pobre esa gente que se queda con pega baja dos o tres aplicaciones y puede trabajar y también la gente está diciendo o sea esas personas están diciendo no mire hay que regular hay que constreñirla ok ¿cuándo regulamos? ¿cuándo constreñimos? ¿en qué momento conviene también? ¿cómo lo hacemos de una manera también racional pausada de manera tal que el país tampoco se vaya al tacho? y el problema es que hoy día económicamente no estamos creciendo no estamos generando empleo y más encima y la productividad que es el gran problema que nosotros hemos tenido también va para abajo entonces ¿dónde está finalmente el plan del gobierno para ponerse de acuerdo en esto? ¿dónde está el señor Grau? brilla por su ausencia ¿verdad? por último yo veo que Marcel y me toca tratar bastante con él trata en términos macro de mantener esta cuestión más o menos hablando pero economía Corfo ¿verdad? Benavente que es un gran tipo y entiende pero requieren también un poquito de músculo y apoyo y palanca política y ahí el presidente como decía bien la bárbara a mi juicio tiene también que empezar a tomar decisiones porque en esto de no quedar ni mal con uno ni mal con los otros al final no está tomando ninguna decisión y en esto yo creo que hay que tomar decisiones porque esto es como el barco se da vuelta al timón pero en que el barco de la vuelta se demora no es de un minuto para otro entonces si seguimos con esta cifra de verdad que vamos a tener un problema importante